¿Están listos? ¡Sí! Yo tengo más de casa Las estrellas de Disney y Mickey Mouse Jasmine flota en el aire así Mimi también ¡Claro que si las princesas aparecen! ¡El público agradece! ¡Es Mickey, Mickey Mouse! ¡Abra, cadabra! Disney Live presenta La magia de Mickey Del 25 de mayo al 6 de junio En el centro de exposiciones del Jockey Club Puedes comprar tus entradas en todo ticket en tiendas Ripley 10% de descuento solo con tu tarjeta Ripley ¡Buenos días, Perú! ¡Buenos días, Perú! ¡Levántese con nosotros! Con Valiabarak José Mariño Omar Ruiz de Somocurcio Giovanna Valcárcel Y Roger de la Ida Que vamos a brindarle toda la información que usted necesita Para iniciar el día Buenos días, Perú Buenos días, Perú Primeros desde muy temprano Gracias a Agua Cielo Desodorante Rexona Scotiabank Alimenta el futuro Estamos viendo Milagros El secreto para un lacio perfecto Es prestarle atención a los detalles Debemos actuar sobre cada fibra Alineándolas una por una Esto es lo que hace el producto que Yoko cree con Sedal Nuevo Sedal Hizo perfecto por Yuko Yamashita Busca tu pack del mes Compra un shampoo Sedal Y llévate gratis Un acondicionador Llegó Alimenta el futuro Una campaña de Alicorp Con información y consejos Para que todas las mamás Mejoren la alimentación de sus hijos Prepárate Y aprende Tal es lo mejor que puedas darle Cuida su salud y nutrición Tal es lo mejor que una mamá puede dar Alimenta su futuro con amor Cuida mi futuro Cuida siempre mi alimentación Voy a llevar tu tiempo Y tu niña crecerá mejor Alimenta el futuro con todo tu amor Alimenta su futuro con amor Sigue los consejos y alimente el futuro Una campaña de Alicorp Buscando películas en televisión Anda al cine Envíase al 4554 Y entérate de la cartelera Sinopsis y horario de tu película favorita El primero es gratis Recuerda C al 4554 Suscríbete a uno diario Únicos con sistema de rombos de absorción Y canales de distribución activa Que garantiza la absorción Evita que el pañal de su bebé Se haga pelotas como otros Baby Kinder tiene un corte anatómico Con doble ajuste Por delante y atrás Con barreras más altas Para evitar desbordes Cierre tipo pega-pega Mucho más práctico Y una cubierta tipo tela Que mantiene fresco a tu bebé Doble ahorro en el precio Y en la talla Además viene en empaque individual Super higiénico Baby Kinder El pañal con la mejor tecnología Al mejor precio Panamericana Televisión presenta El más grande e importante Certamen de la belleza Miss Perú 2010 Las mujeres más hermosas Luciendo todo su encanto En voz de la corona De Miss Universo Correcto ¿Puede la princesa? ¿Puede la princesa? Necesitamos el agua No